El programa de resultados electorales preliminares del Instituto Electoral de Quintana Roo es una herramienta segura y confiable que será utilizada por sexta ocasión en este proceso local ordinario 2017-2018, donde se habrán de elegir o reelegir a los integrantes de los 11 ayuntamientos en el estado. Con resultados exitosos, el PREP nuevamente pondrá a prueba su eficacia. Entrevistado al respecto, el jefe de la Unidad Técnica de Informática, Adrián Amilcar Sauri Manzanilla, destacó que todo este trabajo tiene el respaldo del Comité Técnico Asesor integrado por maestros de escuelas de nivel superior del sur del estado, especialistas en sistemas, seguridad, redes y tecnologías de la información. Destacó, hay toda una estructura de personal en torno al PREP para lograr la eficacia que caracteriza el programa. En total existen 82 personas distribuidas en los 11 consejos municipales que operan el PREP. La presentación de resultados al Consejo General iniciará a las 20 horas. La emisión estará controlada por un equipo de consulta en el cual se podrá mostrar en tiempo real sobre los avances de los resultados electorales preliminares. ¡Gracias!